Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí saludándoles con otra entrega de nuestro paquete de videos sobre factorización. En este caso estamos hablando del problema de las sumas y diferencias de potencias iguales. Cuando tenemos la expresión a elevado a la m más b elevado a la m y la potencia es par, es decir, los exponentes son pares, no hay divisores para dicha expresión, salvo en algunos casos muy especiales que no vienen al caso en este video. En el siguiente caso, cuando tenemos potencias pares, vamos a tener la resta de las potencias y la expresión que tenemos típicamente es a elevado a la m menos b elevado a la m, donde m es un número par. En este preciso caso, en la diferencia de dos potencias iguales, vamos a tener que el primer divisor, que es la resta de las raíces, sí existe y el segundo divisor, que es la suma de las raíces, también existe. Quiere decir que donde sea una resta de potencias pares, tiene por igual el divisor, que es la resta de las raíces, como el divisor, que es la suma de las raíces. Bueno, y en este primer ejemplo tenemos la expresión a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Y según la definición, en este tipo de expresión, como hemos dicho, entendemos pues que acá a es simplemente la raíz cuadrada de a cuadrado, mientras que b es la raíz cuadrada de b al cuadrado. Y esta expresión se puede resolver pues de la manera siguiente. La solución se escribe como a menos b, la resta de las raíces cuadradas, por a más b, la suma de las raíces cuadradas. El siguiente ejemplo que vamos a encontrar es el de la expresión a la cuarta menos b a la cuarta. Obviamente tenemos un modelo que nos dice cuáles son sus factores. El primer factor sale de las raíces cuadradas de a a la cuarta y b a la cuarta en forma de resta. Raíz cuadrada de a la cuarta es a cuadrado, raíz cuadrada de b a la cuarta es b cuadrado. Y la teoría dice que estos dos términos, estas dos raíces, tienen que estar restadas para formar el primer factor de la expresión. El segundo factor consiste en la suma de las raíces cuadradas de los términos originales. En este caso tenemos a cuadrado más b cuadrado. Pero ahora resulta que el factor a cuadrado menos b cuadrado se puede factorizar en dos factores, que serían a menos b multiplicado por a más b, mientras que el siguiente factor que sería a cuadrado más b cuadrado ya no se puede factorizar y el resultado sería a menos b por a más b por a cuadrado más b cuadrado. Bueno y ya trabajamos a cuadrado menos b cuadrado, a a la cuarta menos b a la cuarta y ahora le toca el turno a a a la sexta menos b a la sexta, la siguiente potencia par. Y vamos a observar acá algunas cosas curiosas. Y lo primero que vamos a observar es que para considerar esto como una diferencia de potencias pares tenemos que descomponer la potencia o el exponente 6 como 3 por 2 y esto solamente se puede lograr escribiendo a al cubo elevado al cuadrado menos b al cubo elevado al cuadrado utilizando una regla que ya conocemos de exponentes. Vamos a ver que necesitamos la resta de las raíces cuadradas multiplicando a la suma de las raíces cuadradas pero la raíz cuadrada de a al cubo al cuadrado es a al cubo y la raíz cuadrada de b al cubo al cuadrado es b al cubo de tal manera que el primer factor nos queda como a al cubo menos b al cubo el segundo factor nos queda como a al cubo más b al cubo y el problema es que estas dos son restas o sumas de potencias impares y pueden factorizarse pero por otros métodos quiere decir que aquí ya llegamos a un callejón sin salida y podemos seguir factorizando esta expresión pero siempre y cuando sepamos cómo factorizar sumas o diferencias de potencias impares e iguales entonces cabe hacer un pequeño resumen siempre que el exponente de la resta de potencias iguales pares sea una potencia de 2 a su vez por ejemplo 2 4 8 16 32 etcétera vamos a poder factorizar la expresión completamente sin necesidad de recurrir a otro método de factorización que no sea el que implícitamente hemos explicado en esta ocasión pero otra cosa ocurre cuando a pesar de tener exponente par estos exponentes no son potencias de 2 en sí entonces vamos a ver que en un momento u otro del proceso de factorización vamos a tener necesidad de recurrir a otro método de factorización de potencias iguales que no está contemplado en esta parte así que por ejemplo cuando tenemos a la sexta menos b a la sexta ya vimos que nos lleva a la suma o la diferencia de potencias impares lo mismo va a ocurrir con a la décima menos b a la décima vamos a poder hasta cierto punto utilizar el método de las restas de potencias pares pero va a llegar un momento en que vamos a necesitar otros métodos y así sucesivamente con a la 12 menos b a la 12 a la 14 menos b a la 14 y otros casos de este tipo gracias tomar en cuenta esto